Preciosa eh, es grande eh, va a ser grande, me encanta, va a tener una piscina aquí, que bien, va a ser fenomenal, de verdad, tiene todo, todo. Es que es muy bonito, me lo digo, es que es todo el día de hoy, todo el día de hoy. Esta piscina es increíble, profunda también, de verdad, esta es bastante increíble. Toda la gente va a venir aquí, toda la gente va a venir. Toda la gente va a venir aquí. Toda la gente va a venir aquí. Toda la gente va a venir aquí.